También ahora de otra entrega de regalos que se estuvo realizando el 20 de diciembre en el Salón Cultural en la parroquia de Villa del Rosario, la parroquia principal, se estuvieron entregando refrigerios, algunos mercados a personas discapacitadas, todo esto fue patrocinado por la doctora María del Pilar Garay. Estamos observando y bueno, esto puede ser contraproducente porque esto antoja a todos nuestros televidentes a que se vayan y de pronto se retiren, pero no ustedes quiéticos ahí observando las imágenes y muy pendientes del desarrollo de la presente emisión del informativo Televilla, aproximadamente 100 mercados se estuvieron repartiendo, bueno en fin, fueron un despliegue de donaciones, de kits, de canastas, de alimentos, de comida, de juguetes también para niños, para las personas que tuvieran sus hijos, todo patrocinado, repito, por la doctora María del Pilar Garay. Estas imágenes fueron captadas por las cámaras del canal 8 de Televilla el 20 de diciembre, es decir, el pasado, el domingo pasado. Esta actividad se desarrolló en el Salón Cultural de la parroquia principal de Villa del Rosario. Yo creo que no hace falta decir que estas actividades entusiasman a estas personas discapacitadas que desafortunadamente en alguno u otro momento se sienten marginadas y se sienten marcadas por la incapacidad que puedan tener, las diferentes discapacidades que pueda tener cada uno.